Tengan muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. En esta semana vamos a trabajar un nuevo tema que estudia al sonido de la palabra. Entonces, se están preguntando cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que estudia el sonido de la palabra. Ahora, pues, nosotros estamos hablando nada más y nada menos de que de la fonética y la fonología. Ambas son ciencias de la gramática que estudian al sonido. Una de ellas estudia el sonido físico, concreto, real, mientras que la otra estudia al sonido ideal, mental, concreto, abstracto. Entonces, veamos a la primera de ellas. Hablemos de la fonética. ¿Qué es la fonética? La fonética estudia los aspectos físicos de la producción de los sonidos, tales como la intensidad, el tono, el timbre y también los fisiológicos. Es decir, describe los sonidos, oponiendo los rasgos de cada uno de ellos en la función del modo de la intervención de los órganos de la fonación. Cuando hablamos nosotros de los órganos de la fonación, nos estamos refiriendo a nuestro aparato fonador. Entonces, nos estamos dando cuenta de que la fonética es la ciencia que estudia al sonido concreto, real y físico, material, aquel que nosotros lo podemos percibir. Y entonces, la unidad de estudio de la fonética viene a ser el fono. ¿Y qué es el fono? El sonido emitido en el acto del habla. Es decir, la materialización del sonido que viene a ser el fono o la materialización del fonema. Y vamos a tener a este término que es un halófono. ¿Qué es un halófono? Pues un halófono es la variación de un fonema en el acto del habla. Es decir, de acuerdo a la ubicación que tenga un fonema y de la consonante que le sigue, pues de repente, en algún momento, vamos a hablar de un interdental, dental, alveolar, palatal o velar, de acuerdo al fonema que le siga en la cadena hablada, que en realidad vendría a ser la palabra, la cadena hablada. Así es como nosotros lo vamos a ver a un halófono, que es la variación de un fonema en el acto del habla. Entonces, hemos concluido de que la fonética es aquella que estudia el sonido físico, concreto, real, perceptible. Mientras que la fonología, ¿qué es lo que viene a ser? La fonología, pues a partir de la descripción fonética, va a estudiar los rasgos de los fonemas en medida en que sirven para distinguir a un signo de otro. Se puede decir que los fonemas son elementos abstractos del sistema de la lengua, puesto que son un conjunto de rasgos distintivos, ¿cierto? De rasgos distintivos, es decir, nosotros aquí los podemos clasificar si son orales, si son lasales, si son sonoros, si son alveolares, si son fricativos. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, la fonología va a estudiar, ¿cierto? Estos rasgos que tiene el fonema. Por lo consiguiente, llegamos a la conclusión de que la fonología va a estudiar a los sonidos mentales, ¿cierto? Psíquicos, ideales. Y el objeto de estudio de la fonología viene a ser el fonema. ¿Y qué es el fonema, pues? El fonema es un sonido ideal o mental. Eso es lo que es un fonema. Sonido ideal o mental. Y pues aquí ahora, después de que ya hemos visto que el fonema es el objeto de estudio de la fonología, que es un sonido ideal o mental, y de que el fono es el objeto de estudio de la fonética, que es el sonido concreto, real o físico, vamos a observar aquí en pantalla las diferencias que hay entre un fonema y un fono. Ahora, veamos la primera diferencia del fonema. Nos dice de que el fonema es un sonido abstracto, ideal, mental, mientras que el fono es un sonido concreto, real y físico. Un fonema es la unidad mínima de la fonológica, mientras que un fono es la unidad de la fonética. Un fonema le interesa el fenómeno psíquico, ¿cierto? Virtual, mental, mientras que el fono le interesa lo fisiológico y físico, es decir, es la materialización del fonema. El fono, al momento de articularlo, de materializarlo, es fisiológico porque vamos a utilizar nuestro aparato fonador. Otra de las características del fonema es que se representa entre barras, mientras que un fono se viene a representar entre corchetes. Así lo diferenciamos porque suena la misma grafía, la misma escritura. A un fonema, su cantidad es limitada porque, como nosotros ya sabemos, de que en nuestro idioma contamos con 24 fonemas, de los cuales tenemos 5 vocálicos, que son independientes, y 19 consonánticos, que son dependientes. Y pues un fono, la cantidad de fonos es definitiva, es decir, del fono son sonidos. Y nosotros, gracias a la característica del signo lingüístico que nos dice que es una cadena hablada, pues nosotros al juntar a uno más fonemos, podemos seguir articulando más sonidos, más sonidos. Muy bien. Entonces, hasta ahora hemos llegado a la conclusión de que la fonética es a la que estudia el sonido físico, concreto, real, y la fonología estudia el sonido ideal, mental, astral. Ahora vamos a ver al aparato fonador o sistema articulatorio. ¿Qué es esto? El aparato fonador o también conocido como sistema articulatorio es el conjunto de partes u órganos que permiten al hombre producir sonidos articulados en forma de palabras, ¿cierto? Sonidos articulados. Es decir, al momento de utilizar nuestro aparato fonador vamos a producir sonidos articulados. Estamos al esquema que tenemos aquí en pantalla en estos momentos sobre el aparato fonador que vemos aquí de que está compuesto, ¿cierto? Por las cosas nasales, la cavidad bucal, la faringe, la epigotis, laringe, tráquea, el óvulo superior, los alveolos, los bronquios, el óvulo inferior, el diafragma, el óvulo medio, como estamos observando aquí en pantalla. Entonces, al momento de nosotros articular los sonidos para hacer un acto comunicativo, vamos a comprometer a todo este conjunto de órganos. Y pues aquí al aparato fonador lo dividimos en tres partes. En una cavidad infraglótica, es decir, en los órganos de respiración, que están incluidos lo que es el diafragma, los pulmones, los bronquios y la tráquea. Y en la parte superior de esta se sitúa la laringe, como observamos aquí en nuestro gráfico. Luego tenemos la cavidad laringea. La cavidad laringea, los órganos de la fonación, vienen a ser las cuerdas vocales, situadas en la parte superior de la laringe, ¿cierto? En la parte superior de la laringe. Y por último tenemos a la cavidad supraglótica, que aquí los órganos de la articulación se dividen en activos y pasivos. Los activos vienen a ser los labios, las mejillas, el maxilar inferior, la lengua y el velo del paladar. Mientras que los pasivos vienen a ser los dientes superiores, los alveolos y el paladar duro. Así como hemos hablado del aparato fonador para articular a los veinticuatro fonemas que tenemos en nuestro idioma, como son los cinco vocálicos y los diecinueve consonánticos, pues vamos a hablar de cada una de ellos. Vamos a hablar ahora del sistema vocálico, es decir, de las cinco vocales que tenemos en nuestro idioma. Veamos aquí en pantalla al gráfico del triángulo articulatorio de las vocales españolas. Pero antes de pasar a explicar este gráfico, vamos a recordar cuáles son las características del sistema vocálico. La primera característica del sistema vocálico nos dice de que son independientes, ya que para ser pronunciadas no necesitan de otro fonema, pues tienen suficiente perceptibilidad. Es decir, los podemos escuchar por sí solas. No hay obstrucción de la salida del aire pulmonar en la cavidad vocal, es decir, todas se escuchan a la perfección. Todas son sonoras, es decir, se pronuncian con vibración de las cuerdas vocales. Las cinco vocales hacen que vibren nuestras cuerdas al momento de articularlas. Las cuerdas constituyen el núcleo de una sílaba, si recordamos cómo es el núcleo de una sílaba, por supuesto, es el núcleo silábico. Y se clasifican de los siguientes criterios. Por la posición de la lengua al articular y según el grado de abertura entre la lengua y el paladar. Entonces, aquí vemos la abertura en esta flecha que tenemos hacia abajo y la localización de nuestra lengua. Es decir, este triángulo representa a nuestra lengua. Cuando nosotros materializamos la vocal A, pues nuestra lengua se va, ¿cierto?, hacia la parte de abajo y se pega en nuestra boca según la posición de la lengua. Según la posición de la lengua, cuando articulamos la vocal E, nuestra lengua se mantiene en medio, pero se va hacia la parte anterior, es decir, hacia nuestros dientes. Cuando nosotros articulamos la boca, la lengua ya no se va hacia los dientes, sino se mantiene en la misma dirección, pero se retrocede, es decir, se va hacia la parte posterior, casi hacia abajo del paladar duro. Cuando materializamos la vocal I, nuestra lengua sube, pero se va hacia nuestros dientes. Pero si digo U, también sube nuestra lengua, pero se va hacia la parte posterior, hacia el velo del paladar. Eso es por la posición de la lengua. Pero por la abertura que tiene en nuestros labios, pues decimos de que es una máxima A, porque nuestros labios se abren en su máximo, ¿cierto?, A, en su máximo capacidad, que podríamos decir de que es una alta, ¿cierto?, A, máximo, media, E, O, nuestros labios ya no se abren en su totalidad, ni se cierran, sino se mantienen en medio, ¿cierto?, E y O. Y cuando decimos I, U, es donde más se cierran nuestros labios, entonces por la abertura tenemos a la máxima, media y mínima, o alta, baja y media, ¿cierto?, podríamos decir de que la alta es la A, la media son la E y la U, y las bajas, la I y la U, ¿cierto?, como podemos observar aquí en este gráfico también. Ahora, pues vamos a hablar del sistema consonántico. Pues el sistema consonántico también tiene características, y la primera característica del sistema consonántico es que nos dice que son dependientes, es decir, no se pronuncian solas, y eso es correcto, porque nosotros para poder percibir a un fonema consonántico siempre tiene que estar acompañado de una vocal, de lo contrario, no lo podríamos percibir de ninguna manera. Otra de las características nos dice que hay obstrucción total o parcial de la salida del aire pulmonar en la cavidad bucal. Otra de sus características nos dice que son sordas y sonoras, es decir, se pronuncian sin o con vibración de las cuerdas vocales, es decir, vamos a tener de los 19 fonemas consonánticos, algunos de ellos van a hacer que nuestras cuerdas vocales, al momento de articularlos, tengan una vibración, y hay otros de que ni siquiera los van a hacer vibrar. Otra de las características nos dice que no constituyen núcleos de sílaba, pues solo pueden aparecer como márgenes sílábicos. Es cierto, nosotros cuando descomponemos una palabra en sílabas, nunca formamos a una sílaba con una consonante. Sí formamos a una vocal, que es una sílaba, porque son independientes, pero las consonantes son dependientes. Para poderlas percibir, escuchar, tienen que estar acompañadas de una vocal. Es por eso que nos dice que son márgenes sílábicos, porque dentro de la estructura de una sílaba, pueden ser la cabeza de una sílaba o la coda de una sílaba, pero más no, nunca van a ser un núcleo sílábico. Ahora vamos a ver las clases de consonantes que tenemos. Vamos a ver la primera clase de según el punto de articulación. Según el punto de articulación, vamos a tener, pues, a las bilabiales, labiodental, dentales, interdentales, alveolares, alatales y velaris. Según el modo de articulación, vamos a tener a las oclusivas o explosivas, a las fricativas o continuas, a las africadas, a las líquidas, laterales, vibrantes y nasales. O la acción de las cuerdas vocales, pues, vamos a tener a las hordas y a las sonoras. Las hordas se articulan sin vibración de las cuerdas vocales, mientras que las sonoras se van a articular exactamente con la vibración de nuestras cuerdas vocales. Tenemos, por último, según la resonancia. Y según la resonancia, vamos a tener a las nasales y a las orales. Las nasales, cuando la resonancia del segmento se produce en la cavidad nasal. Y aquí tenemos, pues, a la M, la N y la Ñ, que son los únicos tres fonemas nasales que tenemos, porque al momento de articularlos, expulsamos aire por nuestras fosas nasales. Y las orales, pues, cuando la resonancia se produce en la cavidad vocal. Es decir, expulsamos el aire por la boca y no por nuestra nariz. No por nuestra nariz, no por nuestras fosas nasales. Entonces, esto es todo respecto a lo que es fonética y fonología, tema que estamos trabajando en esta semana. Los espero en las videoconferencias que sean puntuales para poder aclarar cualquier duda que les haya generado. Espero que tengan un buen inicio de semana y nos vemos en clase.